Y pues amigos míos, aquí les traigo la tercera parte de las colaboraciones épicas de Overwatch 2 Recuerden que estas solamente son ideas, son cosas que se me van ocurriendo, cosas que voy viendo, cosas que voy leyendo por los comentarios Me van apareciendo por ahí imágenes que digo, oye, estaría interesante una colaboración así, no es nada oficial, solamente son ideas ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, vamos a las colaboraciones Y en primeras tenemos una colaboración con un anime muy famoso, yo sé que hay gente que no le gusta el anime, yo sé que hay gente que dice Nah mames, ¿eso qué güey? Pero pues es lo que la gente pide y es lo que he visto mucho por los comentarios y por ahí me he encontrado muchas imágenes de esta colaboración Y es la colaboración de Overwatch por Pokémon, sí, estaría interesante la verdad y obviamente, claro que sí, la skin principal sería de Hammond Hammond como una pokebola y siendo él un Pikachu, porque Hammond es un hamstercito, entonces Pikachu le queda y pues la bola es una pokebola Yo creo que Hammond es una referencia a Pokémon, yo digo que sí, bueno no sé, pero pues estaría interesante una skin de Pikachu como Hammond y pues en su pokebola Mírenla, por ejemplo este es un concepto, un poquito raro se ve el Pikachu, pero sí estaría interesante la verdad, no hay mucho que decir de esto, simplemente es una bola, pokebola, una rata, Pikachu Y ahora piensen en un personaje de Overwatch que pues lance algún animal, ¿no se están imaginando nada? Piénselo más, piénselo más, ya están cerca, nada, nada, así un personaje japonés, así de por pura, para darles una pista Un personaje japonés que cuando tiene su ultimate lance un animal, ¿no? Chinga madre güey, pues no pones atención o qué Kiriko, Kiriko, pues al tirar su ultimate, pues tira el Kitsune, ¿no? O sea, no lo tira tal cual, pero se ve el Kitsune corriendo por ahí Imagínense a una Kiriko como una entrenadora Pokémon, o sea, estaría interesante, estaría bonito y que cuando lanzara su ultimate diga Kitsune, yo te elijo güey, sería God, la verdad, sería bastante God, me encantaría ver eso, aunque no soy muy fan de Pokémon, pero me gustaría mucho, se vería interesante Siento que le queda bien, siento que está gracioso, siento que está chistoso, siento que con esa simple línea de voz, ya todo el mundo se la compraría Aunque la skin estuviera más o menos, todo el mundo se compraría esa skin, y ahora imagínate que cuando tire como que la ultimate, el sonido sea de una Pokébola güey, o sea, este sonido O sea, imagínense eso güey, no, estaría la verdad muy bonito, muy bonito Y ahora tenemos otra colaboración con superhéroes, pero esta vez con DC Y como les digo, otra vez, yo sé que esto no es Fortnite, pero amigos, no hay que ser tan amargados Yo digo que algo así puede suceder Y aquí estoy la verdad bastante indeciso por cuál de todas estas sería la skin principal Pero pues se las voy a decir sin decir cuál sería la skin principal, porque la verdad todas se me hacen bastante interesante La primera sería la skin de Reaper como Batman Y es que le queda perfecto güey, le queda a la perfección Reaper, un ser todo oscuro, un señor de la noche como Batman Yo sé que es un poco criminal y pues no tiene mucho los ideales de Batman Pero pues el estilo lo tiene Entonces un Reaper como Batman y que en vez de decir die, 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 diga justicia, justicia, justicia No sé, tal vez ya me lo estoy mamando un poquito Pero estaría interesante un skin de Reaper como Batman Aparte, no sé si se han dado cuenta, o al menos no sé si sea por mi skin Pero cuando Reaper se teletransporta O cuando Reaper se hace en modo espectral Se escuchan unos cuervos o unos pájaros, no sé Ahora imagínate que se escuchen, en vez de cuervos, se escuchen murciélagos Estaría interesante, bastante bonita esa skin Bastante querida y bastante comprada Mucho dinerito para Blizzard, así que Blizzard trae ese skin ahorita mismo Y pues como puede haber un Batman sin su Joker Y quien más, quien más podría interpretar a Joker dentro del mundo de Overwatch Pues nada más y nada menos que Youngrat Youngrat un loquito que le gustan las explosiones Que le gusta matar gente Es perfecto güey Un Youngrat como Joker siento que sería un skin también bastante god Por eso les digo que no sé cuál sería la principal Porque las dos están muy god y de hecho ahí tengo otra que ahorita se las voy a decir Pero imagínense un Youngrat como Joker que diga de repente frases Que diga de repente por qué tan serio o cosas así Me gustaría bastante, me gustaría estar interesante que hubiera un evento de Air Youngrat contra Reapers, bueno estaría un poco raro Pero algo así me gustaría en Overwatch ¿Ustedes qué opinan de estas skins? Estas son las que más me gustaron Y pues para no dejar vacío y que sea puro Batman Pues esta colaboración Se me ocurrió una de Soldier con un recolor de Superman Yo sé que está un poquito raro Pero siento que queda un poquito con el tema de pues De que Soldier es muy típico héroe Siento que un Soldier como Superman quedaría muy bien También se me ocurrió como un Superman como Pharah Pero una Superwoman por ejemplo Podría ser Pero no lo sé, no lo sé la verdad Estaría un poquito raro No sé cómo se podría manejar ese tema Pero pues algo así Que esté Superman ahí junto con Batman y con Joker Siento que estaría bastante gota esa colaboración Y por último Una colaboración un poco rara Y una colaboración de un solo skin Pues siento que quedaría bien Una colaboración de algunos artistas con Overwatch Hay mucha gente que le gusta Overwatch Muchos artistas que han jugado Overwatch Por ejemplo Terry Crews es uno de ellos Que quería ser Doomfist hace mucho No sé si todavía fue Overwatch Pero estaría interesante Por ejemplo Una colaboración de Daft Punk con Lucio Yo sé que está un poquito raro Yo lo sé Pero me encontré este skin por ahí Y dije Wey, está hermosa O sea, sería la skin perfecta para Lucio A mí me gustaría Yo siento que Lucio tiene mucho potencial Para tener muchas skins Pero no sé por qué no se las ponen O sea, imagínense un Lucio Punk Un Lucio Rockero Un Lucio Metalero Un Lucio Rapero Un Lucio Pues tenemos al Lucio DJ Tenemos al Lucio Jazz O sea, imagínense un Lucio acá más Más estilos musicales Siento que quedaría bien No sé por qué Overwatch no ha explotado eso Le pusieron una pinche skin de un demonio Wey, de Sátiro No mames Esa skin está bien culera Así Personalmente Yo que soy main Lucio Y que he jugado mucho con Lucio Bueno, últimamente no he jugado tanto con Lucio Pero me gusta mucho jugar con Lucio No le queda ese skin, wey La skin de Sátiro no le queda Se ve horrible A mucha gente le gusta Pero se ve horrible Ese skin en Lucio Deberían poner skins aquí Que tú digas No mames Este wey es Lucio Eso es lo que representa a Lucio Lucio La música Así que un Lucio Por Daft Punk Interesante Curioso Un poco raro Lo admito Lo sé Muy imposible Probablemente Pero Hay que soñar, amigos Como dijo una vez El chillarito Hace como 10 años Cuando lo dijo Imaginemos las cosas chingones Amigos míos Entonces ya habría hecho Si me compraría el skin de Lucio Por Daft Punk Nada más la puse aquí Por la skin Como se ve, wey Se ve hermosa la verdad Y pues bueno, amigos míos Este fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Estas colaboraciones Yo sé que la última Estuvo un poco rara Pero es que la tenía que decir, wey La tenía que poner Si no, no me quedaba tranquilo Si no, no podía dormir a gusto Pero bueno Pónganme en los comentarios Las colaboraciones que ustedes imaginan Recuerden Que todo esto son ideas Yo sé que Overwatch No es Fortnite Es que siempre me lo dicen, wey Con estos videos que he subido Siempre me ponen Es que Overwatch no es Fortnite Es que Overwatch no es Fortnite Yo sí, cobrón Pero pues hay que soñar, wey ¿A quién le estoy haciendo daño Dando ideas Que me encuentro por ahí O que me ponen en los comentarios? No pasa nada, wey No estoy yendo a Blizzard Poniendo una propuesta de estas Quiero que sean las skins Que traigan las próximas temporadas No, wey Nada más estoy Estamos platicando, wey Así tranquilamente Pero bueno Nos vemos en el próximo video, amigos míos Cuídense bien Pórtense mal Adiós 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 Adiós